Bueno, vamos a ver aquí Nuevo reto Con Mega Mari Porque la vez pasada me fue como el orto Pero ya, ahora si vamos a derrotar A esta que me llama Cyrno Vamos a ver como me hago Gameplay Vamos a sacar la flecha de marina esa que me distrae Como se ponen a cuenta que este Es como el océano Y murió Uh, un arrecife esta escena Bacán, me salió HP Estoy lleno, así que vamos Jajaja Esta creo que es la escena más sencilla del juego De aquí Hacia abajo Todo hacia abajo Una dificultad perfecta Si Es sencilla la etapa Oh Que esa cosa, por dios Esta tirando flor y ese ries Segura que el capto al coche Toma Bien Bien Y hasta el momento la escena no ha tenido Muchos problemas Eso es bueno para mi Vamos a ver Mejor vamos a saltar aquí, vamos a caer esta mina Esta mina a condenar La música es como bien relajante Es como pegarse a mi esta Uy Estoy perdiendo HP En pura hueano Ahí si Estoy girando un video pedra Jajaja Jajaja Bien, murió Vamos a hacer esta hueá Por aquí, bien Aquí murieron Ah interesante, cierto Vamos para abajo Todo parece muy seguro Ahi murió En realidad la escena es bien fácil Y la saciamos con cosas Tu 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 Este le, este le daba con la querida Era empezado yo Todo bien relajado Espero que el jefe sea igual de fácil Porque los otros me llenaban de disparos Bien Bueno Uy ya me vas a hacer que quede Ah Si era muy bonito para ser cierto Jajaja Muere Sakura Card Captor Puta la parte Ahi murió Ya, cuaste mucho De nuevo Sakura Card Captor En realidad no es difícil Para Bien Esquivando los pétalos Ahi murió En realidad Jajaja Se cayó solo Quien es esto No me gusta esto Sakura Card Captor Ahi murió No me gusta esa mina Bien Bien Puta la va que resiste Es que también Alice Es como bien pajera en todo caso Ya empezamos con los de las noches Jajaja No Bajen many Y por él ¿ onoatzque estabaご solar thought of your Nós Gracias a esta mafra Y por ahí 市 No se lo Que même Ya Oiento nuevina aquí ya no no podía ser fácil que es esto por dios bien y éramos alis bien es tan fácil para que andamos con cosas aquí ya me estoy refalando estaba de cajón pues se va a caer todo muy predecible en esta escena por qué no estoy gritando mucho se preguntarán por qué ahí bien perfecto con chico como no me morí con eso caeré bien y arriesgado por dios uu avanza nomás ah no te pesco ya vamos por ese jefe de escena bien facilita igual de resbaloso el seguimiento aquí está con los saltos vamos a derrotar ay que lindo vamos a la mierda ay que paso que eso por dios ahhh jajaja el paso no está complicado eh si si yo y mi gran bocota ahhh 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 coche de manga por qué me disparan esas cosas tan maligas ahhh ahhh Vamos Dale tú el golpe final ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Sí! ¡Muere, puto maraca! ¡Yeah! Así se matan los jefes Primer jefe de Mega Marí Me faltan apenas 7 No importa Marisa ganó No sé No sé qué guay es eso Pero no importa Ahí está el password Congratulator le he dicho No es que sea yo, pero Genial, pues perrito Bueno, derrotamos al primer jefe ¿Qué es ese? Está listo Si es japonés Así que bueno Nos vemos en la siguiente edición Para derrotar al segundo jefe ¡Adiós! ¡Sí!